Seguimos de fiesta en el carajito parrillas, las promociones continúan en su 477 aniversario de la ciudad blanca de Arequipa, solterito, parejita, gordito, haga sus pedidos al celular 953406689, ya lo sabes, en el carajito, las parrillas están para chuparse los dedos, te esperamos en la avenida Carlos Chutón, frente al estadio Almirante Grau.